Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al League of Legends Estamos aquí en el ServiorPB con una de las nuevas skins que va a salir en el parche 5.2 Voy a subiros en el canal todas las skins que van a salir en este parche Y bueno, en este caso estamos con Yali Reinos Enfrentados Temática china, donde las haya También va a sacar las skins de Tryndamere, Xin Zhao y Harban Creo que hay uno más Y bueno, vas a ir para conmemorar el festival este lunar y esto Que hacen cada año La verdad es que esta skin no sé si va a ser delegado He leído, sí que he leído que la de Jinx no va a ser delegado Pero esta y la otra que veremos de Katarina, no estoy seguro La skin va a dar 975 League of Points Y tiene animaciones cambiadas En sus habilidades Bueno, vamos a ver los Towns que se lo vemos de siempre Pero bueno, para que los veáis ¿Has mencionado que es la temporada de invasión? Como veis, todos los Towns son los mismos Vamos a acabar de piarse eso Vamos a ver a la pasiva, esta de la cazadora, veis que salen florecillas de detrás. Está ahí vaqueándose en Asus y lo he dejado vaquear. Vamos a ver las habilidades en forma humana y después las habilidades en forma gastro. Vamos a ver la lanza. Veis, está cambiada. La trampa. Ya es como... He puesto la tora encima justamente porque me ha tirado otra lanza. La cura, que también me salen como florecillas cuando se cura. Vamos a jugar aquí otra trampa. Veis, salen como flores rojas. Vamos a ver la transformación a gato. La pasiva en forma de gato. La W, gato, que bueno, al salto este salen flores rojas. A ver si... Dios mío, en Asus te ha dejado... No me he dado cuenta de que se había pusheado tanto. A ver si consigo clavarle una lanza. Como si no se ha clavado ahí. Caguen. Vale. Ahí veis la marca esa que le he puesto. La marca esa roja que tiene encima. Es la marca de caza. Me cago en tu vida. Bueno, vamos a ver aquí si puedo la cura un momento. En gato las animaciones son las mismas. Vamos a ver ahora la E. ¿Veis? Son los mismos en gato. No tienen ningún tipo de diferencia. Vamos a ver ahora los towns en gato. Que como sabéis esta skin al tener forma gato y forma humana... Pues voy a tener que enseñar todos los towns en las dos formas. Vamos a ponernos aquí. Con nuestra amiga Bilemau. Y a ver... Towns. Mira que colmillacos que tiene el gato, tío. Creo que en Asun no venga aquí a tocarme las narices. Mira, mira. Como se te ha vuelto el suelo el tío. Igual que el vaquio. Vamos a ver que el vaquio en forma gato. Y ahora os enseñaré el vaquio en forma humana. Mira, mira. Como mola. ¡Lol! Si vamos a ver el vaquio en forma humana. Vamos a apartarnos aquí para que lo veáis bien. A mí la verdad esta skin me ha gustado bastante también. Encuentro que el detallado que tiene... Sobre todo a forma gato. Mirad eso. Mirad el detallado que tiene. Aunque la forma humana tampoco está nada mal. Tiene mucho detalle. No sé. Me parece que es una skin que está bastante bien. Y por el precio que tiene vale muchísimo la pena. La verdad es que no tengo ni idea si va a ser delegado. Como ya os he dicho. En cuanto sepa comentaré algo por Twitter, supongo. Aunque bueno. Esta skin parece que está bastante acabada. No como la de Belkoth y la de Jinx. Que aún les faltan unos detalles. No. ¿Veis? Ahí tenemos la cadena esa que indica que tengo activada la marca. Me cago en. Maldito slow de Nasus, tío. Hostia, que tío va a lanzar para delante. Aún me va a matar, ¿sabes? Madre mía. Bueno. No sé si habéis visto ahí bien la muerte. Pero bueno. Como cualquier muerte de Niali. Se rompe al lance y ya está. Dios que soy malísimo este campeón. La verdad. No se me va nada bien. En fin. Aquí habéis visto la skin de Niali. Tienes dos enfrentados. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Si os la queréis comprar. Va a salir el parche 5.2. Que aún no tiene fecha fijada. Pero vamos. Yo deduzco que unas dos semanas sea ese parche. Y una semana más tarde. Más o menos sea la skin. Y poco más. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Esperaos un momento. Ahora ya estoy pensando. Y la muerte en gato. Ahí. Esto es que tenga dos muertes. Vamos a irnos hacia arriba. Voy a dejar que me mate otra vez la araña. Que es menos cruel que Nasus. Que obvio. O como la araña en teoría me come cuando me mata. Pero bueno. Vamos a ver como muere en gato. Que yo creo que va a ser igual que... Ahí. Pégame con eso. Vamos a quitar esto. Justamente dos. Ahí estamos. Sí. Se muere como la niña normal. Nada más que tiene a skin esta diferente. Pues nada. Así que sí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Hasta luego.